¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Son innumerables los casos de estos maestros que después de haber alcanzado el pináculo de la gloria, terminan tristemente abandonados por la sociedad y por el Estado, no existiendo una ley que les garantice una supervivencia elemental, libre de preocupaciones y de afanes. Muchos de ellos saborearon las delicias de la fama y al final tuvieron que refugiarse resignadamente a la fenosa realidad de Volví. Podemos mencionar con nombres propios algunos de estos casos. ¡Gracias por ver el video! Toma San Basilio en el Teatro Colón con orquesta sinfónica cantaba su canción. Petrona Martínez, después de un gran triunfo en Londres y otras ciudades europeas, regresaba a su tradicional oficio de recogedora y vendedora de arena del río para poder mantener sus hijos y nietos. Paulino Salgado, Batata, regresando de un largo viaje de triunfo por el viejo mundo y a falta de trabajo volvía a retornar a su oficio de machetero en plantaciones de caña de azúcar. Humberto Bríñez, autor del poro La Sacorrita, tenía que subsistir en su residencia de Flantes, Tolima, pegando ladrillos con sus palustres en su oficio de albañil. Mario Kraux, hijo de alemán, gran baterista de la sonora Sensación, de la sonora del Caribe y de la orquesta de Nunciada Machada, a falta de trabajo se refugió en el oficio de cuidador de carros en las calles de la clínica del norte en Barranquilla. Wilson Choperena, de la joyera Colorado, finalmente consiguió trabajo de ese labor. El carnaval de Barranquilla quiso llevarlo para un homenaje, pero no hubo plata para pagarle el pasaje. Luis Enrique Mejía, polimense, trombonista de la orquesta de Pancho Garam y Lucho Bercúrez, llegó a ser director de la banda departamental del Meta y faltándole un año para su jubilación, el gobernador lo despidió. Hoy subsiste vendiendo jugo de mandarina en el Parque de los Centauros, en Villavicencio. Rodolfo Icardi, de Magangué, después de hacer bailar a la gente con sus éxitos que grabó, con los grabados tuvo que retirarse enfermo de los riñones. Ninguna plata había para atenderlo. Mientras tanto, al morir, las casas disqueras en diciembre se apresuraron a lanzar sus éxitos y a vender por montones sus discos. Fueron a las dos ocasiones director de la cadena Barrial Caracón, locutor de Radio Institución Social RCN, locutor de Noticias y director de la cadena Toelar, presentador de informativos que se llama Jorge Alitorio Bueva. Son ustedes muy generosos. Gracias por sus aplausos. Aplausos que me recuerdan una larguísima carrera en la radio y en la televisión. Una larga carrera que en este momento me hace recordar por la gratitud de San Aguilera quien vino a participar en uno de los programas. Yo intentaba encontrar nuevos artistas. Venía por Pereira, representante de Pereira. Esto hace, bueno, no muchos años porque ella está muy joven. Pero veo tantas caras vinculadas a mi corazón, al recuerdo. El maestro Marco Rayo, año 52. Llega a un hotel y le corresponde encontrar a este amigo con los brazos abiertos, como los tiene todavía para él. Encontrar a Lizardo, Lizardo Díaz, que con Jorge llegaron aquí a participar en el concurso de la tierra mía como los estudiantes por Medellín, inolvidable. Ver caras supremamente gratas a mi corazón, como Ruth Marulán, artista insuperable, intérprete de la música colombiana. Es maestra, de pianista a pianista, Universidad Santo Tomás, primer cláusula Universitario de Colombia, autor y al maestro Jaime Llano González. Un reconocimiento especial por su trayectoria en el desarrollo de la música popular colombiana. Marzo 25 del 2009, padre Pedro José Díaz Camacho, vice-rector académico mundial. Gracias. Marzo 25 del 2009, padre Pedro José Díaz Camacho, vice-rector académico mundial. Hoy la me voy a volver en mi calle, me manda de la tigre bolívar, me voy a cojar en tus cartales, me voy a escribir la de tu cocina, pero te tienes que tener cuidado, sabes la tierra de donde soy, con tu gusto y a tu honor, yo soy el centro de la cualita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!